15 de noviembre, San Alberto Magno. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. San Lucas este día nos permite acercarnos y participar en el camino de Jesús. Diez leprosos le suplican, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El leproso, en tiempos de Jesús, vivía separado de la comunidad, relegado tanto por su enfermedad como por su impureza. Su alimentación estaba supeditada a la generosidad de una sociedad que, aunque los detestaba, les arrojaba un poco de comida para evitar tenerlos entre ellos. A estos leprosos, Jesús se les acerca, los escucha y les da la indicación. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Es la señal de reintegración a la sociedad. Es el abrazo a quienes están separados. Es el acercamiento a los que se consideraban impuros. Por el camino se realiza el milagro y solamente un samaritano regresa a darles las gracias. El reproche de Jesús no se hace esperar. No eran diez los que quedaron limpios. La gratitud es un don de personas de buen corazón. Hay quien recibe y recibe y nunca agradece. Igual nos pasa con Dios. Recibimos y recibimos y nunca agradecemos. Tan acostumbrados estamos que nos sentimos con derechos a que todos nos lo den y lo exigimos. Eso sí, cuando nos falta, reclamamos. Dice uno de los himnos de la liturgia de las horas que, a fuerza de ingratitudes, la tierra se vuelve estéril, recordándonos que debemos tener un corazón agradecido. Es tan sencillo dar un gracias de corazón a todas las personas que están a nuestro alrededor, a la mamá, al papá, a quien nos cede un lugar, a quien nos atiende. No cuesta nada y se gana el corazón. Es también una gran virtud vivir agradecido con la vida, con Dios. Nos ha dado tanto, pero a veces estamos más atentos a lo que nos falta que a lo que tenemos. Cristo hoy nos invita a que tengamos ese corazón agradecido. Los leprosos tendrían mucha prisa por ir a encontrarse con los parientes, por alegrarse con la salud recobrada. Pero se olvidan de quién les ha restituido la vida y la salud. Que hoy, de nuestro corazón, brote un profundo gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.